¡Camaradas revolucionarios! ¡No dejen de luchar! ¡Manifestante puerta al pisar! ¡Las calles de esa jodida realidad! ¡Te quebrarán los huesos! ¡Puedes morir en el intento! ¡Por caminar en contra del viento! ¡Que el futuro haces incierto! ¡Porque tú cambiaste el destino otra vez! ¡Cierra los ojos y hazlos retroceder! ¡Te juegas el pellejo! ¡De la ira eres reflejo! ¡Un niño con ojos de viejo! ¡Con una inquebrantable fe en la victoria! ¡Tienes fe en la victoria! ¡Por eso no puedo juzgarte! ¡Y si que vas caqueros! ¡Pintas paredes! ¡En los ayuntamientos manifestantes! ¡Por eso no puedo juzgarte! 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 Terroristas, delincuentes, violentos, locos y descerebrados Lo dice la televisión Y debe ser verdad, pues tenemos un gobierno tan bueno, pacífico y tu manifestante, el rotado hombre o mujer, esas heridas ya te vuelven a escoger. Pero no te importa, solidaridad tu deber, la estrella roja en tu mente y en tu corazón saber que volverás a hacerlo dentro de tu mochila un palestino, una gorra, unas piedras y un mechero para la botella con la gasolina que volverás a ver. ¡Manifesta a ti!